Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y acudir a nuestro llamado. En estos mismos salones de Fundación Global Democracia y Desarrollo, en tantos momentos estelares, hemos tenido el gran privilegio de contar con la presentación de numerosos trabajos que ponen sobre la mesa la posibilidad de tener un conocimiento más acabado de la dinámica que vive el mundo de hoy. Aquí en estos salones se han presentado estudios, investigaciones, trabajos de destacados intelectuales y hoy tenemos el gran privilegio también de contar con la presentación de otra obra de singular importancia para tener un conocimiento un tanto más acabado de la dinámica que vive el mundo de hoy. Manolo Pichardo ha sido el primer dominicano que ha ocupado la presidencia de un organismo regional como lo es el Parlamento Centroamericano. En su experiencia, sus conocimientos a través de estos años, a partir del año 2004, esa experiencia que ha acumulado, la ha plasmado en un libro que él ha titulado El Parlacén y los Procesos de Integración. El mundo se hace cada vez más pequeño. Las fronteras parece que ya no existen. Vivimos la era de la información y del conocimiento. Por eso la importancia que tiene para tener un conocimiento un tanto más acabado del mundo y las relaciones entre los pueblos, como el título que nos presenta Manolo Pichardo en el día de hoy. Por eso agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos en este acto, en esta noche, en estos salones de Fundación Global, Democracia y Desarrollo. Con nosotros, el presidente de Fundación Global, Democracia y Desarrollo, expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Agradecemos también la presencia del exvicepresidente de la República Dominicana, el doctor Rafael Albulquerque. Es un honor que esté con nosotros también en su país, es donde está la sede del Parlamento Centroamericano, el expresidente de Guatemala, quien hará también la presentación del libro de Manolo Pichardo, el señor Álvaro Colón. Agradecemos también la gentileza por estar con nosotros del director ejecutivo de Fundación Global, Democracia y Desarrollo, el doctor Marco Herrera. Es un honor también que nos acompañe la presidenta del Parlamento Centroamericano, Paula Rodríguez. Hará también una introducción, una presentación del libro de Manolo Pichardo, el doctor Franklin Almeida Ranciere. Y la introducción estará a cargo del economista Daris Javier. La dinámica que desarrollaremos en el día de hoy Daris Javier hará la introducción, luego el presidente Álvaro Corón y el doctor Franklin Almeida harán la presentación del libro y después al final Manolo Pichardo le dará algunas pinceladas y agradecerá a cada uno de ustedes la presencia en este acto de presentación de el Parlacén y los procesos de integración. Así es que los dejo con la introducción a cargo de Daris Javier. Bien, buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, señor presidente, presidente Álvaro Colón, los ejecutivos de la Fundación Global y el expresidente Rafael Albulquerque. Ex vicepresidente, perdón. Fíjense, lo que pasa es que estaba pensando que yo hablar en un escenario con dos expresidentes integracionistas es casi como tomar un examen de álgebra del primero de bachillerato y cualquier cosa se le puede escapar a uno. Bueno, yo quiero comenzar mi introducción al doctor Franklin Almeida y al presidente Álvaro Colón, haciendo algunas precisiones del libro de Manolo que le agradezco que me haya dado la oportunidad de comentarle algunos elementos que yo entiendo que son básicos en el orden político y en el orden de la teoría del comercio internacional. Tres elementos salen a resaltar en el libro de Manolo Pichardo. En primer lugar, la importancia que Manolo entiende que tiene el Parlacén en los procesos de integración en la región. En segundo lugar, los criterios de integración que Manolo deja flotar en su libro. Y tercero, las consideraciones que el propio Manolo Pichardo hace acerca de la integración de Centroamérica y República Dominicana ahora. En primer lugar, yo pienso que para poder entender el rol y la aparición del Parlacén hay que remontarse a los años 80, cuando en Centroamérica se dieron muchos elementos que provocaron guerras, como en el caso del propio Guatemala, en el caso de Nicaragua y en el caso de El Salvador, que es la parte más cruel que uno conoce de esta historia, donde se asesinaron grandes pensadores, incluso hasta sacerdotes, como fueron el caso de Reptilio el Grande. Y lo peor del caso fue el asesinato en marzo de 1980, de uno de los curas más admirados en la región, que fue Oscar Arnulfo Romero, que en este marzo va a cumplir 34 años. Entonces, eso, esa referencia la hago en el sentido de que esos movimientos violentos y esas guerras que se dieron en la región, dieron paso a lo que todos conocemos como las conversaciones o cartas de Esquipula I, que luego se convirtió en Esquipula II, en el caso de esta ciudad guatemalteca. Y fíjense qué coincidencia de la vida. Estos acontecimientos de reconciliación hacia la paz, y una vocación hacia la integración, se dieron entre 1986 y 1987. Sin embargo, en el caso del Parlacén, se crea oficialmente en 1991, y 23 años después, Manolo tiene la capacidad de convocarnos a todos aquí en Funglode a presentar un libro acerca del Parlacén y los procesos de integración. Algo que me resulta un poco atinado por parte de Manolo, que refleja su capacidad y su experiencia que ha tomado en este órgano regional. Y el otro elemento importante que nosotros debemos apreciar en la presentación del libro de Manolo Pichardo, es el caso de que, bueno, todos sabemos o vamos aprendiendo lo que es el Parlacén, ¿verdad? El Parlamento Centroamericano. Pero no todos saben que el Parlamento Centroamericano viene a ser una especie del brazo político del sistema de integración centroamericana, el famoso SICA, que viene a ser un elemento fundamental para que se pueda desarrollar este órgano político a nivel regional, y Manolo tuvo la sapiencia de escribir y recortar algunos elementos, algunos trabajos que él hizo, tanto en la prensa nacional como en su discurso, y nos trae aquí, nos convoca al tiempo que nosotros podemos ver en el caso de la naturaleza del Parlacén, que se puede definir como un órgano político de corte regional que busca permanentemente no tan solo la integración, sino la paz en la región. Esos son elementos importantes para poder entender el rol que juega el Parlacén en estos elementos. Sin embargo, para no cansarlo mucho y para hacerle paso rápido a Manolo Pichardo y a, perdón, a Franklin Almedia, al presidente Colón, yo quiero citar algo que el presidente Colón escribe en el prólogo del libro. Textualmente, permítanme compartirlo con ustedes. El presidente Colón, a referencia al libro, dice, los documentos publicados en esta edición son realmente una referencia para los ciudadanos y las ciudadanas de la región que quieren enriquecer su concepto de integración. Y yo, presidente Colón, le digo que suscribo esto y en pro de ello, entonces, le digo a ustedes que lean el libro de Manolo Pichardo. Entonces, ya lo dice hijo del presidente Colón. Bien, entonces, Manolo Pichardo nos presenta un panorama que el lector inmediatamente puede capturar los siguientes elementos. Primero, que este organismo regional no entre en conflicto con ningún otro organismo, sino por el contrario, que es amigable con él, como el caso de la OEA. Y el otro elemento que llama la atención es la visión integracionista que siempre ha propugnado de la creación del Parlacen. Y Manolo, un periodista de Fuste, ¿verdad? Nos lleva a cuatro elementos fundamentales que, sin él ser economista, lo lleva a interpretar de manera muy precisa y muy sesuda, diría yo, cuatro elementos fundamentales. Primero, que en la lectura del libro de Manolo se puede apreciar el interés que él tiene de que todos conozcamos que a través de la integración que se puede promover en la región se amplía el mercado para cada uno de los países que integran la región. En segundo lugar, la conformación de un bloque comercial. Manolo resalta la importancia de un bloque comercial uno puede apreciar cómo, si los países pueden entenderse en materia comercial, también pueden entenderse en materia política. Y el que se entiende en materia política disminuye los conflictos. Y en esa parte, Manolo hace un énfasis extraordinario. Los otros dos elementos es que Manolo señala que los procesos de integración también van acompañados con la reducción de las diferencias políticas que pueden tener nuestros países. Y por último, el peso político que tiene la integración o la conformación de los bloques comerciales en la región. Yo creo que ahí queda muy claro en la intención del amigo Manolo Pichardo. y en el marco de la lectura del libro uno encuentra varios elementos fundamentales en pro de la integración. Dentro de esto está la eliminación o disminución de los posibles conflictos entre vecinos que Manolo lo plantea muy claro el aumento del tamaño del mercado el incremento de la inversión extranjera directa y sobre todo la potencialidad que hay de la transferencia de conocimiento o know-how. Yo creo que en esa parte es donde Manolo llega a una dimensión que a mí particularmente me atrajo la lectura. Y otro elemento que Manolo plantea en el libro son las áreas o las diferentes etapas de la integración que se puede producir en un bloque comercial. Primero, una zona de preferencia aduanera. Segundo, una zona de libre comercio. Tercero, una unión económica. Cuarto, una unión monetaria. Y quinto, una unión política. Creo que Manolo de manera muy, muy sesuda ala estos elementos fundamentales a favor de las diferentes etapas de la integración. Entonces, finalmente, quiero señalar y quiero que me permitan también compartir una cita que se extrae textualmente del libro de Manolo. Esto es cuando él plantea la integración impulsa los cambios que deben darse al interior de los países que desean ser parte de la comunidad y que llevan a la transparencia de sus instituciones mediante su democratización y un verdadero Estado de Derecho. Yo pienso que ahí nosotros podemos ver el esfuerzo que hace Manolo demostrando su experiencia tanto como diputado del Parlacén como presidente de este órgano político regional y en esa textura yo pienso que debemos nosotros ver y leer la perspectiva que plantea nuestro amigo Manolo Pichardo en este libro. Con eso, yo dejo la base para que el presidente Álvaro Colón se explaye y el doctor Franklin Almeida Ranciere pueda también concretar y concluir con los elementos más puntuales del libro. Muchas gracias. Muchas gracias a Dar y Javier. Ha hecho una introducción de este libro de Manolo Pichardo, El Parlacén y los procesos de integración. Iniciamos entonces la presentación de este libro y por supuesto que esté con nosotros aquí en Fungloda en el día de hoy y en la República Dominicana es un gran honor y un gran privilegio. Recibamos al expresidente de Guatemala, Álvaro Colón. Muy buenas noches a todos y a todas. Señor presidente, Leonel Fernández, señor vicepresidente, don Rafael Albuquerque, señora presidenta del Parlacén, ayer me enteré que andaba por aquí, me dio un gran gusto que estuviera aquí. Y creo que eso resalta bastante el acto del día de hoy. Queridos compañeros, diputados y diputadas del Parlacén, querido Frank, querido Dar y Javier, es un honor, Manolo, agradecerte el honor que me diste de hacer el prólogo y de invitarme a este acto. Hemos compartido ya un poquito más de dos años en el Parlacén y creo que hemos sabido conjugar nuestros sueños, nuestras esperanzas de una región integrada, integrada alrededor del ser humano y integrada como hemos soñado como centroamericanistas, ismeños y insulares y poder ver una región más fuerte, más humana y más sólida. Cuando leí el libro de Manolo, recuerdo que lo terminé como a las once y media de la noche un día viernes y me vino a mi mente esa facilidad con la que estos documentos transportan al lector en una serie de escenarios. Desde las cimarronadas, que yo no sabía qué eran, y tuve que llamar a Manolo para que me diera una clase en las cimarronadas, que fueron los inicios de esa rebeldía de nuestros pueblos originales contra la conquista, pero también en los documentos nos transporta a los indignados de Europa y de alguna manera a los del movimiento de la Samba, que digo yo, allá en Brasil. Y aunque no se menciona tan bien, mentalmente uno se va a los movimientos del 132, por ejemplo, en México. ¿Y por qué? Porque todos los documentos o la mayoría de los documentos tienen un rico sabor histórico que lo entusiasma a uno a despertar la conciencia de una integración más completa, de una integración más fuerte, de fortalecer ese espíritu de integración centroamericana. Y habiendo sido Manolo el primer presidente dominicano del Palacén, le da un toque especial. Primero, porque Dominicana ya es miembro pleno del SIC, y se avanzó. Segundo, porque es periodista y es comunicador. Y tercero, porque obviamente es integracionista y tiene una pasión por la integración centroamericana. Entonces, nos alienta a esa integración realmente plena. Nos menciona uno de los textos la necesidad de lo que hemos hablado con la señora presidenta ya en alguna oportunidad de la universalidad de la participación de los integrantes del SIC en todas las instituciones. ¿Cuánto tiempo más va a esperar los otros cinco maíces a que Costa Rica se incorpore al Palacén? Si queremos que nuestra región tenga un organismo legislativo regional, no puede haber un país fuera. Porque el sueño de todos los integracionistas es que el Palacén legisle las partes regionales, no las nacionales, las partes regionales. vamos a tener una unión aduanera cuando haya una legislación centroamericana de unión aduanera. Pero si seguimos negociando de país en país, vamos a lograr una unión aduanera con El Salvador, después con Dominicana, pero ¿cuándo vamos a lograr una unión aduanera de los seis países? Y ya Europa nos puso tope. Tenemos cuatro años, tenemos tres años y nueve meses para lograr la unión aduanera para que el tratado o el acuerdo con Europa tenga vigencia. Hoy, hace un momentito, le decía al presidente Fernández, que voy a traer mi sleeping aquí porque estuvimos ayer por aquí en la Fundación, quiero agradecerte a ti y a todo el personal de la Fundación esa amabilidad y esa atención que hemos tenido estos días. El espíritu del libro de Manolo toca el tema de alimentos y todo el problema de la escasez de alimentos y hay una expresión que ustedes van a encontrar ahí que creo que es digna de que todos centroamericanos y dominicanos tenemos que estar muy claros. Somos una región riísima de alimentos y somos una región desnutrida. algo está pasando y Manolo en su texto nos invita a reflexionar. No es falta de alimentos las que hay en el mundo. Es que hay una inmensa mayoría de la población del mundo que no puede accesar esos alimentos por la desigualdad y creo que ese es un tema que se repite una y otra vez en los distintos documentos del libro y es algo de reflexión, de veras. En el caso particular de Guatemala es un reto que se ha tratado de resolver en los distintos gobiernos. Este gobierno tiene un pacto contra el hambre que creo y espero que den el resultado que se han propuesto porque es un pecado, es como una región la pobreza camina sobre la riqueza y eso hay que invertir. El otro es en dos documentos si mal no recuerdo Manolo nos hace pensar en el agotamiento del sistema capitalista. Es evidente que el neoliberalismo fracasó y que el capitalismo a las usanzas de los 60 y 70 fracasó y que hay que buscar una nueva ruta para nuestros pueblos y nuestra región para realmente lograr esa reducción de la brecha de desigualdad que existe en el mundo y en América Latina y en nuestra sigla es tan marcado y tan dramático. Siempre en los alimentos hay un párrafo donde Manolo asegura que podemos producir nuestros alimentos. El problema es que en nuestro sistema esos alimentos se van a otro lado que no es hacia nuestra población. Y esa constante invitación de Manolo a la reflexión de los temas de fondo me hace pensar que Parlacén o tal vez nos invita a todos los diputados y diputadas del Parlacén a entrarle en serio a la discusión de los temas de fondo. Creo que esta obra de Manolo puede generar una agenda muy ordenada de lo que las distintas bancadas y el mismo plenario pudiera tomarse la tarea de analizar y llegar a conclusiones pragmáticas. Manolo toma posesión del Parlacén un año no, un poquito más de un año de las reformas al mandato del Parlacén a la Carta Constitutiva que le da y le amplía sus funciones ya por lo menos a fiscalizar los entes de la integración. Ese es un buen paso y creo que todos los que estamos aquí y hemos estado o estamos ahora en el Parlacén soñamos con que sea una institución vinculada para que sus decisiones sean vinculantes con las decisiones regionales. Yo creo que todos estamos en ese esfuerzo. Creo que es la única institución electa, es la única institución electa de carácter regional. los que fuimos presidentes los que son presidentes fuimos electos para nuestro país no para la región. Entonces el Parlacén es realmente el centro de discusión de los temas regionales. Tenemos la bendición de que en el Parlacén están prácticamente representados todos los partidos políticos que tienen incidencia en su país y eso le da una fortaleza al Parlacén para llegar a ser ese sueño que todos los que estamos aquí tenemos. Y hay uno de los documentos que en particular me llama la atención porque compartí esa actividad con el diputado Manolo Pichardo y fue una reunión de Esquipulas de la Fundación Esquipulas en cuanto a la visión de una América Latina de esperanza a una América Latina de oportunidad y Centroamérica y el Caribe somos parte de esa visión de oportunidad. Pero hay un concepto ahí Manolo que has incentivado por lo menos en mí una reflexión profunda cuando hablan de las multiconquistas y ahí hablas primero de las imaginadas hablas también de Tecumán hablas también de Nicaragua y se podría mencionar en el caso de Guatemala Atanasio Zul Jorge Aguilar etcétera una serie de líderes y de esfuerzos y de rebeliones contra esas conquistas y por ahí vino la conquista de las instituciones de importaciones por ahí vino la conquista del consenso de Washington por ahí vino la conquista de la manipulación de los precios de alimentos donde el presidente Fernández recuerdo levantó toda un la voz en Naciones Unidas para hacer un esquema de protección para esa manipulación de los precios de alimentos vino la conquista del petróleo una manipulación de los precios del petróleo impresionante ahora viene la conquista tecnológica Manolo menciona la necesidad de una soberanía ampliada hoy hubo una discusión en la radio que estuvimos por el término de soberanía ampliada los narcos los contrabandistas los mafiosos eso no tienen soberanía se pasan las fronteras se las tiran y todavía en nuestra siga existe algunos espíritus de soberanía retrasada yo defiendo la soberanía territorial de Guatemala y la voy a defender a muerte pero hay otro tipo de soberanías por ejemplo en junio de 2011 se llega a un acuerdo en sigla de cuatro programas de seguridad y 22 proyectos que por primera vez los seis países nos ponemos de acuerdo nos apoya México y nos apoya Colombia ahí hay hay ejemplos de esa soberanía o por lo menos lo que yo interpreto de soberanía ampliada por ejemplo una mesa de inteligencia para la seguridad de Centroamérica única para temas regionales y no ese dolor de cabeza entre que se comunica la inteligencia de Guatemala con la hondureña se pasó tanto tiempo que ya los delincuentes pasaron la coca o se fugaron entonces yo creo ese tipo de amplitud de soberanía creo que es lo que Manolo nos invita en su libro creo que haces dos referencias por lo menos a la guerra fría y aquí con nuestros hermanos dominicanos y chapines estos días me he sentido tan dominicano que esta vez si tuve oportunidad de comer comida dominicana y ahora si la disfruté un poquito más que otros viajes pero esa guerra fría llevo un montón de libros que me han regalado todos muy buenos hoy estoy leyendo una introducción de las no sé cuántas cartas de Juan Bosch a Peña a Peña Gómez solo he leído el primer capítulo y le decía a Tony hace un rato que ya me arruinaron mis sueños porque llevo como 4 o 5 libros que me gustaría leer al mismo tiempo sobre la historia dominicana y en lo que he leído de León leí de esto de las cartas y me aparece en la historia de Guatemala por todos lados porque dominicano y Guatemala compartimos una triste historia de los años 50 y 60 una verdadera y trágica historia entonces yo pienso que estos documentos que seleccionó Manolo para el libro si son una invitación a fortalecer nuestra conciencia integradora regional a buscar nuevos esquemas para lograr que nuestra institucionalidad de región siga la Corte Centroamericana de Justicia la Cumbre de Presidentes y Parlasen logremos encontrar hay un párrafo ahí donde hablas de lograr como una alineación de astros no dices así pero es lograr que todos tengamos una agenda en común que todos trabajemos en lo que nos toca el ejecutivo y el ejecutivo y el legislativo y la parte judicial la parte de justicia con la Corte Centroamericana quiero agradecerte Manolo nuevamente por haberme dado el privilegio de hacer el prólogo a su familia que tuve la oportunidad de compartir el día domingo mil gracias y a todos y cada uno de nosotros particularmente a los colegas diputados y diputadas realmente este libro le incentiva a uno ese espíritu integracionista que tenemos uno de mis amigos guatemaltecos que están en la bancada guatemalteca un día me dijo algo no me acuerdo que fue le dije mira yo creo que aquí tenemos que hacer cuando acababa de llegar yo al palacio aquí tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque aquí venimos con una mentalidad regional si aquí venimos con la mentalidad guatemalteca mejor nos vamos al ejecutivo o nos vamos a otro porque ahí se defienden las cosas bilaterales pero aquí es pensar en la región cuando pasamos esta puerta ya no somos guatemaltecos salvadoreños dominicanos hondureños etc somos centroamericanos yo creo que ese espíritu si no alimenta este libro monólogo te felicito ha sido un gusto estar aquí contigo en la fundación y con algunos amigos que compartimos ese sábado lindo mi querido embajador Oviedo esa discusión no se me va a olvidar nunca o con Tony el domingo y realmente creo que mi espíritu centroamericanista y mi espíritu de cultura y academia se va fortalecido el día de mañana Guatemala algo tenemos que hacer para que los chapines conozcamos todo lo que hay en Dominicana y Dominicana conozca todo lo que hay en Guatemala porque somos países con una cultura fuertísima la cantidad de libros que se producen en Dominicana es impresionante de todos títulos de todos de todos temas y creo que hay mucho que no estamos aprovechando y eso es parte de una integración plena de una integración como la que tú sueñas como la que tú estás proyectando en tu obra muchísimas gracias bien buenas noches presidente Leonel Fernández no ex presidente Leonel Fernández presidente presidente Álvaro Colón señor vicepresidente Rafael Álvaro a la presidenta del Parlaseña la vicepresidenta es un placer tenerla con nosotros veo que la capacidad de convocatoria de Manolo Pichardo no cesa así que evidentemente hay que saludarlo a ustedes y lógicamente él está poniendo sobre el tapete un tema de discusión que para el país es de tiene que ser y es de mucho interés ahora he hecho mucha reflexión a propósito de lo que Manolo me ha puesto en las manos porque este texto que él ha trabajado dice más de lo que está dicho y a veces si le pasamos por encima a alguno de los señalamientos nos vemos obligados a devolvernos porque nos invita a reflexionar la integración es algo que tiene un origen histórico y mucho más en el caso antillano y hacia el movimiento de independencia del continente con Bolívar y demás en estos días vimos inclusive como el hecho de que Haití le diera en algún momento apoyo a Venezuela como lo hizo con Bolívar produjo una reacción interesante y que a mí me animó a decir también que nosotros le dimos apoyo a Venezuela en el momento más crítico de Chávez hay solidaridad entre los países del continente centroamérica centroamérica tiene características especiales para nosotros los dominicanos siendo isleños como dice en algún momento Manolo Pichardo somos un poco isleños y miramos a veces de espalda al mar y quizás en el Caribe somos una fuerza económica y social que miramos más hacia centroamérica que hacia otras islas del Caribe donde por razones de idioma quizás la comunicación no es la misma es natural que hacia Puerto Rico hacia Cuba pongamos a veces mucho más atención que hacia otras islas del Caribe de origen anglosajón o franceses yo estuve revisando a propósito de este tema algunos aspectos invitados por Manolo quise ir a Fuentes además y me dije que tanto puede tener la República Dominicana interés en Centroamérica en términos económicos porque en términos políticos históricos hasta héroes hemos dado como Gregorio Urbano Gilbert que estuvo peleando en Nicaragua por la libertad y la democracia en ese país me detuve en el aspecto económico principalmente y me dije déjame hacer una comparación de mercado y lo que he visto es lo siguiente y se lo doy a conocer en cifras a ustedes la fuente que utilizo ha sido los indicadores del Banco Mundial en materia de desarrollo y la última explicación o información dada por CEPAL junto con la sede es sobre el tema de la presión tributaria en el mundo especialmente en América descubrí los siguientes indicadores importantes primero que somos el país del más alto producto interno bruto del área o de los países que integren pero quiero empezar por decirle que detrás de nosotros sigue Costa Rica que tiene un producto interno bruto al 2012 de 45 mil 104 millones de dólares y que la presión tributaria en Costa Rica es el 21% Panamá tiene un producto interno bruto al 2012 de 36 mil 242 millones de dólares la presión tributaria en Panamá es 18.5 al 2012 Nicaragua 10 mil 507 millones de dólares y la presión tributaria en Nicaragua es 19.5% El Salvador 23 mil 864 y la presión tributaria es 15.7% del PIB Honduras 18 mil 434 millones de dólares el PIB y la presión tributaria 17.5% Guatemala 50 mil 233 millones de dólares y la presión tributaria 12.3% la más baja de todas República Dominicana le sigue atrás a Guatemala con baja presión tributaria pero la más alta el más alto producto interno bruto 59 mil 47 millones de dólares y la presión tributaria al 2012 todo está situado al 2012 13.5% El promedio de América Latina de la presión tributaria es 20.7% por tanto todos los países están por debajo de la presión tributaria promedio en América Latina Yo traigo esta colación porque no puedo dejar de tocarlo también para el 2014 el gobierno del compañero Danilo Medina formuló presentó un presupuesto de 613 mil millones de pesos 613 mil millones de pesos con una presión tributaria que la logró subir con la reforma tributaria a 15% y 15% de la presión tributaria equivale a 375 mil millones de pesos por tanto está recaudando 375 mil millones de pesos para gastar 613 mil millones de pesos hay una diferencia negativa de 238 mil millones de pesos ¿cómo se equilibra eso? se equilibra buscando prestado buscando financiamiento buscando donaciones ahí viene el tema del endeudamiento o sencillamente no se consiguió el dinero no se completa y hay un déficit entender ese tema es entender inclusive la situación dejada por el presidente Fernández al 2012 tenía que gobernar para que la sociedad dominicana pudiera tener movilidad económica y crecimiento económico sacrifica inclusive lo que viene a ser los ingresos y egresos del mismo Estado Dominicano con tal de que la economía no se desplomara y en el informe que presenta CEPAL sobre el tema de la presión tributaria se ve como la presión tributaria empezó a bajar desde el 2008 hasta el 2012 en medio de una crisis mundial que afectó a todos los países y evidentemente no afectó a la República Dominicana por ese juego económico que se pudo lograr manteniendo además una gran estabilidad macroeconómica en el 2008 se presentó una crisis alimentaria es un tema que maneja Manolo también en su libro y se refiere al asunto de tal manera que nos hace pensar a nosotros que si en América Latina y particularmente en Centroamérica que es donde estamos operando y el Caribe la República Dominicana bien puede ser con un producto interno bruto tan elevado en relación a los demás países mencionados puede ser perfectamente un granero alimenticio del Caribe y trabajar sobre ese tema es un trabajo a mediano plazo ya lo planteó lo recuerdo el presidente Fernández es una intervención que tuvo justamente en el 2008 en medio de la crisis alimentaria que también se presentó pero ese cuadro que mencioné indica que desde el punto de vista económico no hay razón para que haya alguna negativa entre sectores dominicanos frente a este tema de la integración porque la integración en definitiva es también mercado no hay un solo hecho en la historia de la humanidad donde el mercado no haya estado en juego si decimos el proceso de colonización y conquista al nuevo mundo no fue más que la búsqueda de materia prima para los como insumos para la producción artesanal de Europa oro algodón no le interesaba yuca a los europeos yuca había aquí pero también había oro y había algodón y eso buscaban este luego viene la revolución industrial no fue más que en gran medida la participación del vapor para mover las máquinas y que se generara mayor riqueza o mayor productividad en los centros y la tesis que ha planteado sobre ese tema Juan Bosch ha dicho lo siguiente la revolución industrial obligó entonces ante la gran productividad mundial a que los esclavos dejaran de ser esclavos y pasaran a ser asalariados para que tuvieran capacidad de compra y donde surgieron los movimientos antiesclavistas más importantes en Inglaterra y en Francia justamente el centro del desarrollo mundial hoy tenemos y vivimos en medio de una gran revolución tecnológica y la tecnología se aplica se aplica perfectamente como no a todas las áreas del mercado y con mucha más razón a la producción de alimentos entre otras cosas definir quizás también como ha señalado con frecuencia el presidente Fernández definir las áreas para las cuales el país pueda tener mayor y mejor participación es una forma de integrarnos en el proceso y básicamente como se trata del mercado pero integración no solamente es el tema económico dice como ya fue citado por el presidente Álvaro Colón dice en su libro un poco Manolo sobre la soberanía ampliada refiriéndose a la participación de los países en estos temas pero yo quiero citar un coloquio un diálogo hermosísimo a mí me fascinó es un libro pequeño de ciento y pico páginas entre Carlos Fuente el panameño que se crió en México un gran escritor y Ricardo Lagos presidente de Chile que el presidente Fernández y yo tuvimos inicialmente yo tuve la honra de acompañar al presidente Fernández en el 95 cuando todavía no era presidente y estaba por verse que iba a pasar ahí en el 96 y tuvimos un evento en Chile donde conocimos allí al presidente Lagos y al presidente Fernández tenía toda la referencia de un personaje tan importante como este en ese diálogo entre Ricardo Lagos y Carlos Fuente dice Ricardo Lagos por su experiencia como expresidente en Chile que el sistema financiero mundial y el sistema financiero en los países afecta directamente lo que es la hegemonía de los gobiernos sobre el manejo de la economía monetaria y que ahí no se puede hablar ni siquiera de soberanía y efectivamente el sistema financiero mundial ha alcanzado dimensiones que se atribuye al sistema financiero la crisis que hay planteada en este momento pero ellos dos manejan el tema el tema de justamente lo que viene a ser la necesidad hasta de integración y de participación de los pueblos y yo he querido traerlo a ello a colación porque justamente ellos se refieren a lo siguiente el desarrollo económico el desarrollo de la civilización produce un cambio permanente lo que no ocurre igual con la cultura de los pueblos entonces ellos dicen que la identidad de los pueblos está en su cultura y me decía si vemos Centroamérica desde el punto de vista étnico por ejemplo podemos encontrar en Centroamérica una población aborigen que desapareció aquí en esta isla en el 1550 no había un aborigen en esta isla se estima que habían 400 mil aborígenes en total y el proceso de colonización y conquista se lo llevó de paro con la encomienda indiana los indios eran entregados a españoles y las esposas de los indios o las mujeres de los indios no aceptaban parir en una sociedad que había sido se había convertido en una sociedad de sometimiento la población aborigen desapareció pero desde temprano se introdujeron negros esclavos primero negros esclavos transculturados traídos de España desde España donde se habían transculturado en España como sirvientes digamos y a partir de la primera década empezaron a introducir ya negros y fue en el 1518 cuando se introdujo una gran cantidad de negros unos 4 mil negros gelofes que fueron los que produjeron las primeras insurreciones a que se refería el expresidente Álvaro Colón negros gelofes que se iban a los montes porque no aceptaban aquel sometimiento y empezó un proceso de transculturización en esta población porque se iban mezclando también negro con blanco y en estos tiempos no se entiende mucho esto porque se quiere ver todo en blanco y negro negro con blanco no da mestizo negro con blanco da mulato como negro con aborigen no da mestizo ni da mulato da zambos y blanco con indio da mestizo pero aquí no hubo un cruce de blanco con indio hubo el blanco con negro si lo hubo este y eso da mulato por eso somos una comunidad predominantemente mulata y hay dos grandes comunidades mulata en el mundo aquí y en Brasil en Centroamérica hay mucho mestizo y zambos este y mulato en menor cantidad porque en Centroamérica hay aborigen y eso lo traigo a colación para decir que entonces las prácticas culturales no son exactamente iguales es más a veces yo le digo a mi esposa que a mi no me gusta como hacen el arroz en Centroamérica o en México a mi me gusta el arroz dominicano y es arroz porque en la alimentación también está la expresión cultural como lo está en el idioma como lo está en rituales entonces pienso si aceptamos la tesis de estos dos autores o personajes importantes pienso que nosotros debemos de darle más calor al tema cultural aquí las expresiones culturales nuestras tienen que ser llevadas y traídas a Centroamérica porque hay que traer también de Centroamérica la suya hay un pasaje que una persona muy amiga me dice déjalo no lo diga eso porque pero voy a decir primero una cita porque lo más aburrido es leer un texto por eso no lo quise leer yo traje mi cosa escrita se la voy a dar a Manolo para que Manolo haga con él lo que desee aquí Carlos Fuente en el diálogo entre él y Ricardo Lago él dice todo lo que significa un progreso en desarrollo un desarrollo es parte de la civilización y eso cambia constantemente es su definición el cambio si una civilización no cambia perece pero la cultura permanece y el componente cultural repito después de leído esa cita es algo que habría que valorar y tomar en consideración a los fines de lo que estamos señalando estoy buscando la otra parte donde a su vez Carlos Fuente con esa malicia centroamericana de un hombre criado en México decía entonces la comida mexicana invadió Estados Unidos decía él y los hamburgues y los hot dogs en México no tienen el peso que tiene el guacamole o que tienen los tacos y la verdad es que ellos le llaman guacamole al aguacate machucado majado eso es aguacate para nosotros y nos lo comemos diferente a ellos pero nos gusta como ellos lo hacen también el alimento es una diferencia y dice Carlos Fuente entonces este inclusive es diferente porque a mí no se me ocurre dice hacer el amor hacer el amor en otro idioma que no sea el español yo no sabría decirle palabras cariñosas a una norteamericana o a una inglesa o a una francesa yo lo sé hacer con mexicanas y españolas de expresión como tal significando el hecho del valor también del idioma que nos une a Centroamérica como componente cultural este libro hay que saludarlo porque inicia un debate interesante yo creo que el parlacén y si y si no el parlacén el SICA o si no los dos podamos empezar a desarrollar intercambios culturales importantes porque eso es lo que expresa la identidad de los pueblos y nosotros dominicanos seamos capaces de entender que somos líderes en la en el desarrollo económico de la región y que en consecuencia es mucho lo que podemos aportar y hacerlo de tal manera que también ellos se sientan bien así que Manolo te felicito por el debate que tú has empezado a producir en este país excelente libro digo igual que los demás comprenlo no esperen que se lo regalen ayuden al autor la presentación de el parlacén y los procesos de integración de Manolo Villargo a cargo del doctor Franklin Almeida por supuesto las palabras ya finales y de gracias a todos ustedes a cargo del autor Manolo Pichardo no voy a leer todo esto Franklin porque yo sé que la lectura aburre buenas noches doctor Leonel Fernández expresidente de la república presidente de la fundación global democracia y desarrollo y mi colega diputado del parlamento centroamericano doctor rafaela bluquer que es presidente de la república también colega del parlamento centroamericano ingeniero álvaro colón expresidente de la república de guatemala también colega del parlamento centroamericano gracias por estar aquí doctor franken almeida almeida rancier gracias por acompañarme en esta noche licenciado dar y sabier gracias también por estar conmigo esta noche al cuerpo al cuerpo diplomático acreditado aquí en el en el país gracias por acompañarme a mi familia a mi esposa a mis hijos a mi padre mi madre a tantos amigos que están aquí esta noche conmigo presidenta del parlamento centroamericano y en ella saludo a toda la delegación que le acompaña a mis compañeros colegas de la bancada dominicana a Tony gracias por estar aquí aprovecho para felicitarte por el premio nacional de literatura gracias a los amigos y amigas todos que nos acompañan esta noche yo yo no quería hablar porque bueno después de de que hable de que hablara el ingeniero Colón o Franklin o Daris que podía yo decir pero además a eso hay que agregar que el que escribe un libro no puede hablar de su libro y que puedo yo decir de lo que escribí lo que lo que pudiera decir está en el libro y yo lo que quiero que usted lo lo obtenga cuando salga de aquí de este salón pero decidí hablar porque hace dos semanas se produjo un acontecimiento que llamó mi atención y que se enlaza un poco con las cosas que planteo en el libro del parlacén en los procesos de integración y me refiero a una reunión que se produjo entre cuatro países que forman la llamada alianza del pacífico yo escribí un artículo la semana pasada en mi columna habitual del listín diario de los viernes que me refería al tema donde manifiesto mis preocupaciones hay algunas personas que están aquí que sé que lo leyeron y me lo comentaron sé que quizás la mayoría no lo leyó y con el perdón de Frankie porque leer aburre yo quiero compartir con ustedes parte de lo que escribí el viernes pasado abro las comillas la pasada semana los países que conforman la alianza del pacífico AP anunciaron un acuerdo comercial en el que desmontarían los aranceles en un 92% y el restante 8% estaría sujeto a negociaciones bajo el compromiso de que estos impuestos a las importaciones entre los cuatro aliados desaparezcan en los próximos 17 años eso sí que el azúcar no entrará en las negociaciones para todo lo demás no habrá fronteras porque hasta los bienes capitales y personas podrán circular libremente esta alianza propuesta por el expresidente peruano Alan García e integrada además del país de este por Chile Colombia México y Costa Rica en calidad de observador parece que también se unirá a este bloque Panamá vino a ser la respuesta de los Estados Unidos a los proyectos de integración promovidos o fortalecidos por los países que están siendo gobernados por partidos de izquierda o progresistas que decidieron construir el camino de su desarrollo sin los obstáculos que impusieron durante cinco centurias las potencias europeas y este hermano mayor que nos consideró y aún nos considera el patio trasero algunos analistas dicen que para dar la impresión de que la alianza del pacífico es un proyecto latinoamericano no aparece por ninguna parte el padre que lo engendró aducen que no podría ser de otra manera ya que la la intención de levantar el área del libre comercio y las américas o ALCA como se conoce por su sigla es el inglés fue frustrado por el liderazgo político de nuestra región a la cabeza de los cuales estuvo como ustedes saben el presidente de Venezuela Hugo Chávez sorprende a mí me sorprendió bastante que un esquema de integración que apenas nace pues su creación se anunció en 2011 vaya dando saltos tan grandes y acelerados como los que les permite caminar a la vez hacia la unión aduanera y al mercado común no lo entiendo como pueden dar estos pasos estos saltos tan grandes cuando implica muchas reformas y años para montar todo este proceso primero de unión aduanera y luego de mercado común llama la atención porque ocurre que el sistema de integración centroamericano SICA no logra construir su unión aduanera siendo lo que la detiene el azúcar rubro que dejaron de lado aquellos países de la alianza para levantar el desmonte o para avanzar más bien en el desmonte del 92% de sus productos en tres años la alianza del pacífico ha avanzado lo que no ha podido en 21 el proyecto centroamericano porque entre otras cosas y ya soy un poquito duro con mi crítica aquí en el liderazgo político de la subregión no existe la voluntad de que avance ya que no tienen visión de futuro y recelan de sus pequeñas parcelas de sus pequeñas repúblicas en donde pueden ser jefes sin el riesgo de enfrentarse a una comunidad más grande que en términos políticos sería más competitiva es que no tienen clara es que no tienen una clara conciencia de lo que ocurre de que las fuerzas sociales del mercado o productivas a nivel global están conformando una fuerza histórica que va dejando en el pasado el liderazgo que insiste en anclarse en el siglo 21 semejante cuestión ocurre con el proyecto del mercado común del sur o mercosur como conocemos igualado en edad al sistema de integración centroamericana tienen 22 años ambos pero que en común tienen la intención inicial nada más porque fuera de las cumbres de presidentes en donde solo se hacen los discursos se firman declaraciones finales y se toman las ya patéticas fotos de familia no ocurre nada que ayude a construir el bloque los Estados Unidos se está desde los Estados Unidos se está construyendo la alianza del pacífico una comunidad que representa el 40% del producto interno latinoamericano como casi y casi la mitad de la de nuestra población regional Europa con su acuerdo de asociación con Centroamérica presiona una mayor integración de nuestra subregión es que estadounidenses europeos necesitan mercados tendrán los chinos que presionar al al Mercosur para que salga de su letargo y camine con celeridad a su real integración aquí cierro las comillas a lo largo de las intervenciones que recojo en el Parlacén y los procesos de integración apostilleé sobre la cuestión que abordo aquí en razón de que como repito de forma constante resulta difícil alcanzar el desarrollo en medio de un proceso de globalización que se consolida que no tiene vuelta atrás es casi imposible para no decir imposible que países con economías insuficientes puedan hacerle frente a los retos y desafíos que nos plantea una nueva realidad de orden planetario en el que la forma de producir riqueza va cambiando en el contexto histórico histórico que vivimos para pensar un poco como Darwin de cambios súbitos la selección natural y no tan natural dejará fuera del desarrollo aquellos países con características menos adaptadas a las transformaciones que en el orden económico y comercial se vienen produciendo termino diciendo que Animal Planet un canal que ustedes conocen bastante a diario nos grafica lo que puede ocurrir si no ponemos atención a la integración de nuestros pueblos en sus documentales vemos como los animales salvajes y débiles para protegerse de los depredadores viven agrupados y avanzan en manadas y los que se separan del grupo o rezagan caen en las garras de los más fuertes que los convierten en cadáveres para alimentarse de ellos aquí lo dejo y quiero reiterarle las gracias a todos por haberme acompañado y se me ocurre pensar que el libro que puse en circulación anteriormente contó con la presencia del presidente Leonel Fernández recordé eso ahora y recuerdo también que la primera vez que se me invitó a hablar sobre los procesos de integración y el parlamento centroamericano lo hice precisamente en esta salón y quiero reiterar las gracias presidente por ese apoyo permanente que siempre me ha dado muchas gracias buenas noches aplausos y